¿Por qué soy Vodafone? En lo nuestro hay que controlar mucho el peso, por eso llevo solo lo imprescindible. Volante multifunción, asiento de fibra de carbono, cinturones, la foto de mi familia, el amuleto de mi hija, el unicornio de la pequeña... En la vida hay personas importantes y personas imprescindibles, y eso Vodafone lo entiende. Solo Vodafone te permite convertir tus números imprescindibles en números VIP, para que hables con ellos gratis, todo lo que quieras y para siempre. Cariño, en dos minutos estoy en casa. Ven a Vodafone y llévate este Nokia C7 desde cero euros. ¿Eres Vodafone? ¡Gracias!